Música Mirando un poco al carnaval ¿Cómo la están pasando? Bien ¿La noche acompaña? Sí, está lindo Está lindo, ¿no? Está lindo, sí Le decía a la gente que bueno recuperar este tipo de costumbres, los carnavales Sí, la verdad que hacía falta un poco ¿Sos de La Rioja y disfrutando de estos carnavales? Sí, muy lindo, muy lindo Así que estoy con mi novio acá, medio tímido ¿Visitando familia, parientes acá? Sí, familia, familia acá Muy lindo, padre, hace mucho que nos veníamos ¿Alegría, color, de todo un poco? De todo un poco, sí, la verdad que está bueno ¿Con quién viniste? Con la familia, los nietos, mi señora, disfrutando un rato, pasando la tarde Bueno, gracias, ojalá que permanezcan los carnavales Ojalá, ojalá, eso todos queremos Recordando viejas épocas donde los carnavales eran Sí, eran bastante, o sea, muchas comparsas y muchas carrozas había Mucha música, color Música también, y se quemaba el Rey Momo ¿De dónde sos? De Toleo Montanos, ¿cuántos años tenés? Veinticinco ¿Mucho tiempo haciendo esto? Eh, seis años Te bailás todo, impresionante Sí, todo, todo Hasta en manos, pues Decíamos que esto se lleva en el alma prácticamente, ¿no? Sí, 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 tenés que aguantar estos zapatitos, ¿eh? A los quince años empecé, porque una prima mía bailaba acá y me invitó y empecé a ir a los ensayos, todo ¿De dónde son? De Trelew, del Tiro Federal de la Comparsa Bueno, ¿qué se siente participar de todo esto? Es re lindo, es un hermoso grupo, te adaptan enseguida ¿Muchos integran la conversa? Sí Son todos amigos, se llevan bien Todo bien, son re compañeros ¿Muchos ensayos? Sí, todas las semanas, de lunes a jueves Lo que sigan, que esto se ensaya todo el año Sí, prácticamente, empiezan, bueno, ahora terminan el carnaval y a partir de julio ya empiezan a ensayar, a sacar ritmo, todo Bueno, esto se lleva en el alma, ¿no? Sí A ver, ¿se necesita mucho, a ver, mucho ritmo, mucho swing para poder integrar una comparsa? No, no, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, el ritmo, la alegría, la sonrisa, lo primordial, los colores, el brillo, eso se va aprendiendo ¿Edades? Y tenemos desde chiquititos, recién nacidos, hasta, no sé, cincuenta y pico ¿Por qué? ¿Por qué participás? ¿Qué es lo que nace en vos para hacer sonrisa? Y por la alegría, la alegría que transmitimos, no sé si se dan cuenta Muchísima Todo sonrisa, alegría, eso me encanta Bueno, esto es una filosofía de vida, entonces Exactamente Así decíamos, qué bueno que se recuperan estas costumbres, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta Excelente, la verdad que excelente Bueno, ¿cómo está la noche? Espectacular, mejor imposible ¿Con quién viniste? Con mi señora y unos amigos Estaba mirando el carnaval y contentos ¿Contentos? ¿Te gustó? Ajá ¿Estás bueno? Sí, mi hermana baila mejor que yo Me gusta bailar a mí Bueno, ¿a vos también te gustaron los carnavales? Sí, porque algunas mujeres tienen polleras ¿Tienen polleras? Sí, me gusta como un panulito Me encantaron por lo que veo Sí Bueno, mamá acá Ay, no, no, no ¿Cómo lo estás pasando? De 10 Bárbaro, bárbaro Los chicos están contentos Una buena salida en familia Felices, felices, sí La verdad que sí Está buena, ¿no? Yo digo, el año que viene moveremos ahí con alguna pollerita Sí Eso sí Tengo, yo tengo una pollerita ¿No vas a venir a bailar? Sí Tengo, yo tengo una pollerita Tengo, no, no Tengo, yo tengo una pollerita Sí Tengo, yo associated Committee Tengo, yo soy Quase 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 Quase